Cheve Oro presenta su segmento Farándula y Algo Más Madre e hija se encuentran bien, señaló el portavoz de la actriz, Marcel Peirceau, citado por los medios estadounidenses. Aunque no fue revelado el lugar de nacimiento, la protagonista de Lucy, Capitán América en Match Point, había sido fotografiada hasta hace unos pocos días en New York, luciendo un avanzadísimo estado de gestación. Los rumores de embarazo de Johansson, de 29 años, saltaron a la luz en marzo, pocos meses después de conocer su compromiso con Deorian, con quien sale desde finales de 2012. Y ahora para quienes gustan de la música romántica, tenemos a la estrella Laura Pausini, ella presentó actualmente el video del tema Si No A Ti, para ello contó con la colaboración de Thalía, me imagino que ese video va a estar super buenazo, miremos la nota. Un video sencillo, donde la mayor parte del tiempo aparecen con un fondo blanco y en variadas tomas, acaba de ser publicado en la cuenta oficial de la disquera Warner. Tanto Pausini como Thalía lucen varios cambios de vestido, mostrando una larga gama de modelos elegantes, todos en color blanco. Las cantantes compartieron fotos en sus cuentas de Instagram de la grabación de dicho video, el cual se rodó en la majestuosa ciudad de New York. En una reciente entrevista, Laura Pausini contó que quería grabar la canción y el video con la cantante mexicana y por eso la buscó directamente por correo electrónico. Y para los amantes del cine, así como Roberto, así como Leini, así como Diana, así como Marta Contento, para todo el personal de Tedeoro, les comento. Ahora sí viene la película biográfica sobre el actor mexicano Mario Moreno Cantinflas, quien debutó en Estados Unidos con una recaudación de 3.200.000 dólares. ¡Harta plata, harto billete! ¡Veamos la magia del cine! Según cifras del portal especializado Box Office Mojo, la cinta de Sebastián del Amo llegó a 382 salas, con un promedio de 8.400 dólares por cada una desde su estreno el pasado viernes, colocándose en el décimo tercer lugar de la lista de mayores ingresos el fin de semana. La película es protagonizada por el español Oscar Yeynada, la cinta cuenta la vida del celebre humorista mexicano a lo largo de una trama que se centra en la producción de La Vuelta al Mundo en 80 días, con la que el artista dio el salto a Hollywood en 1956. La grabación del film tuvo un presupuesto superior a los 3 millones de dólares, según informó Del Amo. Esperemos con ansias la película para también darle el veredicto. Será buena, será mala, será regular. Me imagino que tiene que estar súper bien hecha para que la fanaticada de este gran actor esté súper contenta y llene las alas de todos los cines del mundo. Y para terminar tenemos la lista de cumpleañeros. A ver si de pronto cogemos la lista. Aquí está la lista, si la ven. Tenemos el saludo para Stephanie Landín, para Kelvin Oyola y Gaudi Luna. Para ustedes, muchas felicitaciones. Que sigan cumpliendo muchos años más. Compartan la torta, no se la coman solita. Estamos acá a unos cinco, así que pilas para el próximo fin de semana. Esto fue Farándula y algo más. Quien les habla, Luigi Valareso, les dice muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Y bien, queridos amigos, de esta forma concluye la presente entrega de noticias. Como siempre, gracias por preferirnos. Cuídense mucho y que disfruten este fin de semana. Nos vemos, si Dios lo permite, el día lunes. Que la pasen bien. Y por cierto, no te olvides. El 12 y 13 de septiembre se viene Shua con el actor Víctor Arauz aquí en Machala en el Luz Victoria Rivera de Mora. Así que no te lo puedes perder. Hay teatro aquí en la provincia. Te esperamos.